en esta mañana. Atención, Débora Durieta, con las jubilaciones hubo ley de mejora de las jubilaciones, discusión sobre cómo se financiaba, el gobierno lo vetó y cuando parecía que esa ley que había sido aprobada en diputados podía verse si se volteaba el veto en la misma cámara del recinto, finalmente hubo diputados de la UCR, por ejemplo, que habían votado de una manera que cambiaron el voto y se volteó esa ley porque ratificaron el veto, de hecho el presidente después recibió ese grupo de legisladores como los 87 héroes con asado, ensalada de papá y huevo y pago con tarjeta de débito de 20 lucas. Ahora el recorrido es, el veto se publicó en la madrugada de hoy, ¿cómo son los plazos y qué te da el poroteo? Bueno, para empezar, ya la UCR, todos los sectores de la UCR, salvo los cinco radicales con peluca, ya tienen redactado un pedido de sesión para el miércoles que viene a las 11 de la mañana, o sea, ya tenemos sesión para ver si se puede bloquear o voltear el veto. Pero pará, y la otra vez los radicales, ¿tuvieron solamente los cinco votos de los radicales con peluca que se dieron vuelta? Ahora el resto de los radicales votaría para ratificar la ley? Empecemos por ahí, por los cinco radicales con peluca. Para empezar, no está claro que los cinco acompañen el veto al presidente. Esta vez. Esta vez, exactamente. Así que ahí ya el oficialismo de los 87 héroes que cosechó para jubilaciones, empezamos a descontar. O sea, acá estamos midiendo qué tan grande puede ser o qué tan chico puede ser el próximo asado, si se hace. Si se hace. Pero después hubo algo que pasó medio desapercibido, y es que los diputados del bloque de innovación federal, que representa a los gobiernos de Misiones, de Salta y de Río Negro, habían acompañado la nueva fórmula previsional, pero después del veto optaron por abstenerse, porque dijeron, nosotros entendemos lo que es ser gobierno y que la oposición te imponga un presupuesto. Todos se abstuvieron. Ahí se vio beneficiado el oficialismo. ¿Qué pasa? Esta vez, en la sesión que fue este martes, Pamela Caletti, presidenta de ese bloque, ya avisó que ella y los dos diputados de Salta, que también representan al oficialismo de esa provincia, en esta oportunidad, en vez de abstenerse, van a acompañar la ley de financiamiento universitario. O sea, se te empiezan a dar vuelta los bloques provinciales. Hay que ver qué hacen los diputados restantes de ese bloque, todavía no me quieren decir cómo van a votar. O sea, hay dudas con los cinco con peluca, hay dos que se abstuvieron, hay tres que se abstuvieron en aquel momento, que responden a esos gobernadores, que ahora van a votar para ratificar la ley. Exactamente. O sea, que ahí el poroteo empieza a ser con menos héroes por ahora. Exactamente. Acuérdate que, en caso de que hubiera asistencia perfecta, la oposición necesita reunir dos tercios para insistir con su ley, es decir, el oficialismo necesita por lo menos 86 héroes. Ok. Vamos achicando. Después Maga de Castro me advirtió sobre algo, y es el MID, el bloque que preside Oscar Sago. Y preside e integra él solo. No, son tres. Ah, son tres, perdón. Son tres. Que era el presidente del bloque del oficialismo, después lo corrieron, armó rancho aparte. Él no te dice que va a acompañar al oficialismo con su, con el veto. Y lo mismo con el pro. Cuando hablas con Cristian Ritondo y su entorno, te dicen todavía no lo definimos, tenemos que discutirlo con el partido, o sea, con Mauricio Macri, con los gobernadores, a los que mi ley no le está cumpliendo lo que le prometió, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que no le paga lo que le corresponde por coparticipación. Y también con los diputados, que no todos están de acuerdo con acompañar al gobierno otra vez pagar el costo político de vetar una ley que toca un tema tan sensible. Ya acompañaron al gobierno con el veto a las jubilaciones y ahora otra vez tienen que ir y poner la cara para con un gobierno que no les cumple nada de lo que dice. Pero para, si paso en limpio, cuando se bancó el veto a los jubilados, el gobierno consiguió estrictamente 87. Exactamente. O sea, uno más de lo que necesitaba. Exactamente. Si eventualmente se le caen 4, 5, 6 y ya queda por debajo de eso y hay asistencia perfecta, no lo puede ratificar. No lo puede ratificar. Hoy en Casa Rosada te reconocen, hoy no tenemos los votos para mantener en pie el veto. Bien. Así que tiene de acá al miércoles a las 11 de la mañana y no descartes que los radicales con peluca opten por faltar. Lo dice Débora Diurieta. Si se cae el veto, quiero que pongamos el audio de Mete Gol cuando dice, el veto no está, el veto se fue, que es cuando lo rapan al veto ruliento porque lo arrastran y se raspa contra el piso. Pero bueno, cosas que hace mi mente cada vez que escucha la palabra veto, se acuerda de la película. Podemos poner ahí va el capitán veto también. Ahí va el capitán veto. Si sale el veto ratificado, ponemos ahí va el capitán veto. Si se voltea el veto, ponemos el veto no está y el veto se fue. Seis